El Club Atlético Argentino confirma que el encuentro de fútbol infantil que se suspendió el fin de semana pasado tiene nueva fecha. Estamos hablando que va a ser el próximo domingo 21 de abril. Una buena noticia que hayan podido pasar este encuentro para no este fin de semana, sino para el fin de semana que viene. Obviamente que este fin de semana era imposible porque está el sabalito y hay muchos equipos que ponen todas sus fichas. En ese torneo incluso el propio argentino. Así que lógicamente que este fin de semana era imposible que se dispute este encuentro, pero sí el domingo que viene. Una buena noticia para que no tenga que correrse hasta final de año, donde lo habíamos dicho en su momento. Tener que realizar este encuentro, que es el encuentro que se le da a cada club por parte de la Liga Esperencina. Forma parte de un calendario, digamos. Si ese encuentro tocaba, por ejemplo, en el mes de octubre, iba a coincidir con el argentinito. Y además ya estamos hablando de los últimos encuentros del año. Argentino con el argentinito está abocado por ahí a la organización de ese torneo específicamente. Así que bueno, genial que lo hayan podido reprogramar. Entonces para el próximo domingo 21 de abril a las 9 de la mañana en el complejo polideportivo chicos de las categorías 2016, 2017 y 2018 barra 19. Se viene un nuevo fin de semana de Liga Esperencina de Fútbol, pero antes de repasar lo que se viene en el campeonato de primera división, vamos a repasar los resultados de partidos pendientes de la zona norte que se estuvieron jugando este miércoles. Entonces son partidos de la fecha 2 que se habían suspendido un miércoles que se habían jugado o que se había programado la fecha para ese día. Y ese día había sido un miércoles de tormenta. Tormenta en la zona estaba realmente muy feo para jugar al fútbol. Algunos partidos se jugaron igual, pocos, creo que dos nomás. Y el resto se suspendió. Así que repasamos los resultados. Juventud Esperanza se sacó la mufa, le ganó 2 a 1 a Sarmiento de Dumboll y salió del último puesto. Domingo Faustino Sarmiento venció 2 a 1 como visitante a Tiro Federal de Felicia. Ahora Tiro Federal es el último en la zona norte. Alumni Laguna Paiva venció 4 a 0 como visitante a Deportivo Elisa. Y Alumni pasó a ser uno de los punteros del torneo en zona norte junto con San Lorenzo. Y Esportivo de Norte venció 1 a 0 a San Martín de Progreso. San Martín de Progreso, ya sin Daniel Camuso como técnico, es una etapa de recambio para el equipo rossonero. Y se nota por ahí en los resultados que viene obteniendo. ¿Cómo se va a estar jugando esta próxima fecha en zona norte? Este se va a estar jugando ya la fecha número 6, si no me equivoco, del campeonato centenario del club Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente, la fecha 6. Y estos van a ser los partidos. Sarmiento de Dumboll jugará con Alumni Laguna Paiva. Boca de Nelson será local de San Lorenzo. Juventud Esperanza estará jugando como local ante San Martín. Tiro Federal de Felicia recibirá a Libertad de Nelson. Deportivo Elisa estará recibiendo a Juventud de Humboldt. Y Unión de Santo Domingo estará jugando como local ante Esportivo del Norte, quedando libre Domingo Faustino Sarmiento. En cuanto a los equipos de San Carlos. Obviamente que los tres equipos, como siempre decimos, pasan por realidades completamente distintas. Central, por supuesto, con toda la algarabía. Después de ganar el Clásico, estará jugando como visitante ante Defensores del Oeste, en lo que será la cuarta fecha de la zona sur. Un Defensores del Oeste que solamente sumó un punto en estas primeras tres fechas. Viene de caer ante López, en condición de visitante, por 2 a 0. Pero vamos a ver, siempre Defensores es un equipo difícil. O por lo menos así lo han sido los últimos años. Y además estará jugando en su cancha. Así que, a no confiarse Central e intentar seguir por esta buena racha. De todas maneras, ¿qué más se le puede pedir a Central? Central, que ganó tres partidos durísimos. Ante Libertad, ante Argentino y ante el Depor. Un debut soñado para el elenco que dirige Martino Bando. Pero, obviamente, que para salir campeón hay que intentar ganar la máxima cantidad de partidos posibles. Argentino. Argentino, el equipo de Castor Soria, va a estar buscando la recuperación. Y tiene realmente un oponente que, en teoría, en los papeles, después por supuesto que es fútbol. Pero, es un rival que está por debajo de Argentino. Estamos hablando de Belgrano de Zapereira, que en este momento es el último del campeonato. No sumó ningún punto y, además, todavía no ha convertido goles. Bueno, ojalá que esto se siga manteniendo para el bien de Argentino. Que estará jugando como local, nada más y nada menos que en el 12 de enero, intentará buscar la recuperación. No está haciendo mal el torneo Argentino, ni mucho menos. Obviamente que la derrota en el Clásico duele y seguramente que ha afectado desde lo anímico. Pero, el equipo de Castor tiene 6 puntos y, de ganar, estará nuevamente ahí en las primeras posiciones. Mientras que, Unión Progresista, que la fecha anterior volvió a ganar después, o ganó en realidad por primera vez en el campeonato, pero, digo, volvió a ganar después de una racha sin poder hacerlo, estará jugando como local ante Argentino de Frank. Un Argentino de Frank que me da la sensación, no lo hemos visto todavía, pero no es el mismo Argentino de Frank del año pasado que logró llegar a la final del campeonato y salir campeón, de hecho. Porque creo que ha tenido varias bajas chicos que han venido aquí de San Carlos. En el caso de Schaller, que está jugando en Argentino. En el caso mismo de Garelic, que ahora juega en Central. Bueno, muchos chicos que se han ido, pero bueno. Lo cierto es que el Depor intentará conseguir su primera victoria como local. Recordemos que viene de ganar ante Belgrano de Zapreira, en condición de visitante. Y el equipo de Mauro Martínez, en caso de ganar, estará reacomodándose en la tabla y, por qué no, meterse entre los primeros puestos. Además, en la zona sur se van a estar jugando estos partidos. Unión de Esperanza será local de Mitre. Atlético Frank, el otro líder que tiene el torneo, además de Central, estará recibiendo a Argentino de López. Y Libertad de San Jerónimo, este va a ser un muy lindo partido. Estará jugando como local ante Atlético Pilar. Dos muy buenos equipos que me parece que este año pueden llegar lejos. Lo que se viene entonces en este fin de semana de fútbol de Liga Esperanzina.